En esta oportunidad sobre el maltrato animal, y es así que le estaremos dando a conocer que dos presuntos cazadores han sido detenidos tras el asesinato de un elefante, el cual sería uno de los más emblemáticos del mundo. A continuación le presentamos estos detalles. Satao 2 Satao 2 Richard Moyer, de la organización Sin Fines de Lucro.